Hola, en este séptimo ejemplo quiero enseñar cómo escribir en las etiquetas contenido de gran tamaño, porque en el ejemplo anterior, en el sexto, explicaba cómo leer y escribir en la memoria de front de las etiquetas un byte de información que nos servía como contador, para contabilizar cuántas veces se pasaba la tarjeta, el tag, por el lector. Bien, pero ¿qué pasa si queremos guardar varias informaciones más grandes? Pues que tenemos el problema de cómo se gestiona la memoria internamente, porque sigue el estándar MIFARE y ese indica, como he explicado en el blog, pero explico rápidamente, que la memoria se estructura en sectores. Aquí en este código que se imprime con uno de los ejemplos de la librería, esto sería un sector. Cada cuatro líneas es un sector. La primera línea del sector, un bloque, este es el primer bloque, que se llama sector trailer, incluye la clave de acceso o de autenticación del bloque entero. Si no se introduce esta clave, no se puede leer estas otras tres líneas, estos tres bloques que son de datos. Eso pasa con todos los sectores. Entonces tenemos 63 bloques, que son 16 sectores creo que eran. Entonces el problema es ese, que para cada sector hay que poner la clave. Entonces solo podemos escribir en los bloques de datos, porque si escribimos en los otros bloques, los que son de sector trailer, estropeamos la memoria. Al menos en la práctica. En la teoría no se debería de estropear siempre y cuando luego se acceda con la nueva clave que pusiéramos. Pero en mi caso no ha sido así. Si esta clave se cambia, se pierde toda la memoria desde aquí hasta abajo. Si lo haces en el bloque 547, pues se perdería desde aquí hasta abajo. La de arriba sería accesible aún. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como es peligroso, he creado dos métodos, para la librería he añadido dos métodos que permiten leer y escribir de forma consecutiva la memoria. Por ejemplo, a ver. El séptimo ejemplo es este, en el que le decimos, con el método que he hecho yo, que se llama Write iMemory, le decimos el ID del dispositivo, de la tag, el texto que queremos escribir, que es un array de carácteres y su tamaño. Eso nos permite que el método coja byte a byte del array de carácteres y lo escriba uno a uno. Pero lo escriba uno a uno donde corresponde. Que nunca escriba en el bloque que contiene la clave. Entonces la librería la tengo aquí. Este sería el código de leer. Le decimos que recorra toda la memoria, desde la dirección de memoria 2 hasta la 63. Y que cada iteración, pues, aumente en uno. Vale. Luego además le decimos que para que lea o escriba la memoria, la dirección tiene que hacer el módulo de 4. Esto sería que si no da 0, es un dato de memoria. Si lo estoy diciendo bien, sí, creo que sí. Entonces, en definitiva, con esta línea me aseguro, nos aseguramos, de que solo se lea o se escriba en los bloques de datos. Luego ya se hace la autenticación. Si es correcta, pues, se lee la memoria. Y después se vuelca del buffer interno a la variable que le pasamos desde el código principal. Y este código, que es el de lectura, el de escritura es idéntico. Salvo que cambia un par de cosas de orden y ya está. Entonces ahora vamos a hacer una demostración rápidamente. Con el IDE. El código ya está grabado, entonces solo tengo que abrir el monitor. Y está blanco. Si ahora pongo la etiqueta gris, la pongo en el lector. Dice que se ha escrito correctamente. Ahora está leyendo y ha impreso el texto. Es un texto de 447 carácteres, 447 bytes, y lo ha grabado en la llave. Lo graba solo la primera vez que se enciende el Arduino. Solo lo graba una vez. Eso quiere decir que así es. Que si ahora pongo, por ejemplo, una etiqueta roja, se ha leído 447 bytes, que contenían ceros. Por ejemplo, leo la blanca, que sí que tiene alguna cosa escrita. Ahí vemos que ha puesto un carácter. Esto realmente es basura. Es basura que al leer ha correspondido con este carácter. El resto de huecos son carácteres no representativos con ASCII. Si ahora creo que con la amarilla, he grabado también antes el mismo texto. Si la pongo, ahí tenemos el texto. Bien, pues en vez de grabar texto, un array de carácteres, podríamos grabar una estructura unión, que contenga en su interior una estructura struct. Así podríamos grabar variables enteras, variables float, doble, de cualquier otro tipo. Texto también. Eso se verá en el siguiente ejemplo. ¡Gracias!